Algunos baratos en este pueblo hay que se venden por un naranja, un abanico y una orden para una chata de bermuda. Eso existe todavía, la taza de Brugal y cosas de esas. Y otras muy caras. Yo conozco aquí medios que el gobierno de Luis Abinader le da un millón de pesos para que sean bocinas. Y esas bocinas muy pagas. Y en un ambiente tan asqueado, con unas redes sociales prostituidas que venden a su madre por like, este espacio se ha convertido en un espacio de equilibrio. En estos 28 años, ininterrumpido en radio, televisión, redes sociales y ahora revista escrita. Que ustedes la estarán viendo a partir de la próxima semana. Que a propósito les sugiero que lean el artículo que acabo de escribir en el Jaya. Ante el caos que impera en República Dominicana y la agitación que vive por los problemas de Haití. Y me tomo mi tesecito. Y sobre esa base, sin importar quien sea, siempre he actuado con equilibrio. Siempre hemos actuado apegado a la verdad. Y como nosotros lo llamamos tocando el fondo, nosotros siempre tocamos el fondo. Y escuchamos las versiones. Hay gente que construye un expediente, escuchando una campana. Hacen juicio de valor y hasta hunden y destruyen la honra de personas. Y espacios que se caracterizan que su medio, un modo vivendi, es extorsionar. Es chantajear para después pedir. Nosotros no tenemos ese estilo. Y por eso, sin importar de la persona que se trate, amigo o desconocido, siempre pretendemos jugar al equilibrio. Como yo sé que los asuntos de edición llegan aquí muy tarde, para este preámbulo es simplemente para decirles que Duarte decía, el padre de la patria, el más noble de los dominicanos y desinteresado. Sin él no hubiese existido República Dominicana. Fue capaz de entregarlo todo. Su familia terminó destazada en la quiebra. Y él, imagínese usted, en el exilio, tuberculoso, vendiendo velas en Venezuela, por eso nos quieren tanto. Porque este es un país que les rinde culto a la basura, a los sátrapas y a los dictadores. A los dominicanos les encanta lamer los cargos y arrastrar el trasero. Como las ratas de alcantarilla y las serpientes a los que tienen posición o dinero. Y por eso yo no caigo muy bien. Porque jamás he podido ser tumba polvo y la me saco de nadie. Y hay gente que le gusta, mediocres y chopos que estaban nadando. Hoy que nadan en la abundancia, antes se arrastraban en la miseria. Y hoy son dueños de medios, tienen dinero, políticos, senadores, diputados, con cargos. Hemos tenido de todo. Desde locos, trastreros, homosexuales y ladrones como Presidente de la República. Saqueadores y atracadores. Entonces, voy a presentar un caso porque no entiendo el motivo, porque han querido acabar con una persona por las redes sociales. Esa persona, independientemente de que esté o haya estado aquí, de la reputación que tenga, buena o mala, yo siempre he sabido distinguir, sin importar el lugar que ocupe, a las personas a las que yo le he deferido mi amistad. Entonces, decía el Patricio, sed justos lo primero si queréis ser felices y así apagaréis la tea de la discordia. Yo voy a presentar ante una acusación que le hicieran en las redes sociales, lo han acabado muchísimos medios, no sé con qué objetivo quieren hundir a una persona que quizás está tranquila, trabajando. Y yo he querido presentar la otra versión. La otra versión que da cuenta de un hecho que parece sacado de una novela que fue expuesta en una cuenta de Instagram y que se hicieron ecos a algunos medios, cosa que yo respeto porque cada quien tiene la libertad de publicar en sus redes lo que considere sea noticia, lo que le venda like y lo que le sumen seguidores para cobrar en sus cuentas que viven de eso. Yo estoy perfectamente de acuerdo. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que establezcamos un hecho de valor, tratemos de destruir la honra, la moral de la gente sobre la base de rumores o escuchando una sola campana. Y una joven hijastra de secundinos rojas llamada Yeli Santos hace una publicación y esa publicación que voy a leer de manera íntegra después de esta llamadita para que ustedes vean. Miren, esa cuenta de Instagram que dice Yeli.Santo expresó, colgó el siguiente mensaje. Pone una foto de secundinos rojas y dice esta persona que ven aquí en mi padrastro, secundinos rojas, periodista de Agenda 56 y porta un arma ilegal. Amenazando a su familia, apuntándome con su arma a la cabeza, tirando tiros sin razón y maltratando a mi madre a golpes. Contó la joven en la publicación. La denunciante explicó que ha tratado de huir de la casa, pero rojas la amenaza con buscar a su madrastra y matarla, a su madre y matarla. He decidido hacer la noticia pública debido a que las autoridades de este país no hacen absolutamente nada y no quiero en absoluto que mi caso llegue a mayores y terminemos muertas mi hermana, mi madre y yo, dice la joven Santos. Al final, hemos intentado irnos de la casa pero la amenaza a mi mamá con buscarla y matarla y tenemos un poco de miedo debido a que hemos sido testigos de cosas que él ha hecho ilegalmente y sale como si nada cuando lo cita la policía. Hago esta publicación ahora mismo escondida en mi cuarto con temor de que empiece a pelear de nuevo y la cosa se ponga peor. He llamado a la policía pero al parecer no piensan llegar. Esta es una denuncia pública que me gustaría mucho que me ayuden a compartir para lograr hacer justicia por todo el maltrato que ha recibido mi familia desde hace muchos años. Vamos a ver.